Música Se adentró en el mundo del toro Casi empujado por la afición Que siempre tuvo a esta profesión su padre Pero enseguida descubrió Que era su auténtica pasión Se han cumplido ya 20 años Desde que tomó la alternativa Y ahora su sueño Es que la pandemia le permita Cuanto antes Seguir disfrutando de su profesión Recuerda con romanticismo Sus inicios en el mundo del toro Cuando tenía que hacer autoestop Para poder ir a los tentaderos Asegura que de la tauromaquia Ha aprendido valores Como el respeto y el esfuerzo Y que su profesión Desempeñó un papel muy importante Hace 5 años A la hora de vencer la batalla Contra el cáncer Tan solo 19 días después De recibir el alta Ya toreó Miura en Sevilla Hoy cocinan por mis fogones El matador de toros Javier Castaño Para elaborar la receta de hoy Necesitamos Bacalao Mejillones Vino blanco Puerro Cebolla Espárragos verdes Nata Aceite Y sal Buenas noches Bienvenidos Los toros vuelven a estar presentes Aquí en por mis fogones Hoy está con nosotros Hoy va a cocinar con nosotros Uno de los diestros salmantinos Más importantes Javier Castaño Buenas noches Luis, buenas noches Buenas noches, Lidia ¿Qué tal estamos? ¿Has visto qué invitado te traigo hoy? Maestro, bienvenido aquí a por mis fogones Muchas gracias Espero que salgas de aquí Con oreja y rabo hoy Eso espero, eso espero Luego lo pisamos No soy muy entendido Pero voy a poner todo de mi parte Yo te lo voy a poner fácil Eso lo sé Este es más fácil que torear un toro Tú no te preocupes Eso lo sé, eso lo sé Bueno, pues ahora enseguida nos dices Que vamos a hacer los ingredientes Pero si me lo permitís Quería recordar a un compañero nuestro De la tele De la Ocho Salamanca Roberto Fraile Ya lo saben ustedes Que había sido compañero de la tele Durante más de 20 años Compañero mío en la vida Y además el padre de mis hijos Y quiero, pues eso Dedicarle este programa a él Y sobre todo darle las gracias A todo el mundo Las muestras de cariño Que han tenido estos días Hacia a mí, hacia mis hijos Hacia nuestros hijos Y hacia la familia Y como él diría Que para adelante Y que no nos quedásemos atascados Ni eso Que siguiéramos la vida Queremos dar una buena noticia Luis Gracias Eso sí que es una buena noticia Sí, esta semana He tenido una niña preciosa Una niña preciosa Que se llama Julia Y a mi edad Estoy más contento Que con unas castañeras Y hacer potitos Ya sabes Bueno, pues nada Tendrá los mejores potitos del mundo Seguro, seguro Bueno, pues ahora ya sí que empezamos Dinos Luis ¿Qué vamos a hacer? Mira Hoy voy a hacer Voy a hacer un lomo de bacalao Vamos a hacer bacalao Ya sabéis que yo A ser portugués Maestro Me gusta mucho El tema del bacalao ¿Vale? Entonces vamos a hacer un bacalao Con una salsita de mejillones Una crema de mejillones Y le vamos a poner también Unas puntas de espargos De guarnición Es una receta muy fácil ¿Vale? Aquí tenemos todos los ingredientes Y necesitamos también Un poquitín de nata Le voy a poner un poquitín de nata Y un poquitín de vino blanco Y para hacer la tapita Tengo aquí pulpo Y nos va a sobrar mejillones Y vamos a hacer tipo un salpicóncito Ligero Con un micro pisto Que después te digo cómo va Un salpicóncito de mejillones Y pulpo ¿Te parece? Que buena pinta todo Y que buena presentación Sí, sí Además es que con Luis Es todo muy fácil Y es muy sencillo Y vas a ver que es muy fácil Bueno, pues lo primero Nos lavamos las manos Te lavas ahí Te doy aquí para secarte ¿Te gusta cocinar a ti, Javier? Bueno, la verdad que No soy de cocinar, la verdad En casa siempre Cocina mi mujer Y la verdad que Lo hace fenomenal Y bueno Yo nunca he tenido la curiosidad De ponerte a ella Soy más de De degustarlo De disfrutar de la comida Pero es mi mujer la que Dicen que da mochuelo En su olivo Sí, eso es verdad ¿Verdad? Y tenemos que Y tenemos también Que dar también Un reconocimiento A las mujeres Que cocinan en casa Que gracias a ellas Las familias También mantenidas En mi caso no Porque en mi casa Cocino yo Sí, hay muchos hombres Que cocinan Hay muchos Pues la mayor parte Cocino las mujeres Y hay que dar Un aplauso Porque son ellas Que mantienen Esa parte Gastronómica Bueno, Javier Pues hoy Puedes aprendértelo bien Y hacerle Una cenita O algo a tu mujer Lo intentaré Lo intentaré Sí Bueno, pues ¿Qué tenemos que ir haciendo? Dile Nosotros lo que vamos a hacer Vamos a hacer Una cremita de mejillones Bien hecha Y para hacer La cremita de mejillones Vamos a utilizar Javier, mira Vamos a utilizar Yo te voy a dejar aquí Los ingredientes Vamos a utilizar Este trocito de puerro Y una cebolleta Picas bien la verdurita Y es mucho más fácil Picas Mira ¿Vale? Si tú pones aquí Los dedos para adentro Con tranquilidad No hace falta Yo voy poniendo El aceite a calentar Además Es que los cuchillos De Luis Sí que cortan No son como los míos Estos tienes que tener cuidado Porque Bueno Javier Tú de pequeño A ti de pequeño Te gustaba el fútbol ¿No? Tú querías ser Pero querías ser futbolista No quería ser futbolista Pero Pero me gustaba el fútbol Y bueno Al final A mí me gustaban los toros Por la afición de mi padre O sea Mi padre En su día Quiso ser torero Lo que pasa Que por las necesidades Del momento No lo pudo Ni siquiera Ni siquiera intentar ¿No? Entonces bueno Pues eso Siempre Siempre tuvo esa espinita clavada Y bueno Pues cuando tuvo Fue teniendo hijos Pues siempre le fue inculcando Que la profesión más bonita Que había Era la La de torero Y bueno Pues tanto me lo inculcó Que Que yo decía ya por sistema Que yo quería ser torero ¿No? Y bueno A mí lo que Realmente me gustaba Era pues Pues estar todo el día En la calle Con los amigos Jugar al fútbol Incluso me acuerdo Que bueno Pues que mi padre Me veía jugar a A fútbol Y se enfadaba ¿No? Y yo cuando llegaba Se me está desviando el niño Yo cuando llegaba A Xaviá Le tenía acogida A la hora Que venía de trabajar Mi padre Y bueno Pues dejaba de jugar Un poquito A fútbol ¿No? Y bueno Pues al final Conseguimos Porque yo vivía En un pueblo De León Que se llama Cistierna Y conseguimos Que apuntarme A la Escuela Taurina De Salamanca Y bueno Pues a partir de ahí Lo que fue Lo que empezó Como el sueño De mi padre Se convirtió En mi pasión ¿No? Y bueno Pues ya son Veintimuchos años Los que llevo En la profesión Desde que empecé Y bueno La verdad Que contento ¿No? Porque bueno Pues al final En el toro He descubierto Muchísimas cosas ¿No? Y bueno Pues unos principios Una Y bueno Pues una Una cultura ¿No? O sea ¿Y cuántas veces Te ha dicho tu padre? ¿Ves como te lo decía yo? Que estaba tu felicidad No Mi padre Mi padre ha sido O sea Muy duro conmigo Muy duro conmigo En el sentido De que él siempre ha querido Que bueno Pues que yo Que yo destacara En la profesión ¿No? Y bueno Pues yo también Nunca me lo he tomado Como Como un juego ¿No? Yo en el momento Que dejo Bueno Pues atrás Mi infancia A mis amigos De la infancia O sea A mi familia ¿No? Bueno Por Por cumplir un sueño Sé que Que eso no es un juego Y me lo tomo Desde el principio Como Como algo Primordial ¿No? Y bueno Sé que era un poquito Más torpe de aprender Que otros compañeros Que bueno Que a lo mejor Con Con dos horas De entrenamiento Les bastaba Yo sabía que tenía Que estar cuatro ¿No? Y bueno Y las dedicaba Eso Sí que ha sido Muy constante En mi profesión Siempre ¿No? Y bueno Pues mi padre En ese sentido Ha sido duro A la hora De exigirme ¿No? Y eso siempre Se lo he agradecido ¿No? Y tu madre Que no solo Tiene un hijo torero Sino que tiene dos Damián Damián Castaño Que ya estuvo aquí También con nosotros No me quiere imaginar Lo que es para Bueno Para el padre También Pero como el padre Era su sueño Pero para una madre No sé si va a veros torear Si prefiere quedarse al margen Mi madre lo pasa mal Lógicamente Porque bueno Yo cuando también Torea Torea Damián Yo también lo A ver Como torero y tal Bueno pues Sabes Lo que arriesgas Cada tarde Y bueno Pues ver a un familiar Ahí delante del toro Pues lógicamente Lo pasas mal ¿No? En el caso de mi madre Todavía peor ¿No? Yo creo que A mí no me ha ido A ver torear nunca Excepto en la alternativa De Damián Que sí que estuvo Y en Gijón Sí Y bueno La verdad que Que mi madre Sí que lo pasa Sí que lo pasa mal ¿No? Pero bueno Sabe que es nuestra Nuestra pasión Nuestra profesión Y Y lo que quiere Es vernos bien ¿No? Porque vosotros Supongo que sois conscientes De que cada día Que salís al coso Os la estáis jugando Porque yo estos días Por desgracia Por lo que ha pasado Con Robert Me decía mucha gente Él sabía Lo que le pasaba Como Lo que le podría pasar Como le pasa a los toreros Eso es verdad Vosotros Sabéis que estáis expuestos A que en cualquier momento Podéis perder la vida Eso es una cosa que ¿Cómo se afronta eso Sabiendo que cada momento Puede ser Sí Eso es un peaje Que sabemos que Que tenemos que Que asumir El de Las jornadas El de No saber que va a pasar El Bueno El saber que Cada día que te enfrentas A un toro Te juega la vida Y que Cada día es distinto ¿No? Cada día sale un toro Un toro distinto Con unas ideas Distintas Y bueno pues Lo que pasa es que Aunque somos conscientes Nunca pensamos Que te puede pasar eso ¿No? Si te pensara Si lo pensaras Cada vez que te vistes De torero Quizá pues No fueras a la plaza ¿No? Te vistes de torero Siempre Pensando en que En que vas a estar bien En que todo lo que has entrenado Lo vas a poder desarrollar Delante del toro Y ese es el pensamiento Que llevas Que luego llegan las jornadas Las asumimos Porque es parte De nuestra profesión ¿No? ¿Te pones más nervioso Cuando toreas tú O cuando toreas tu hermano? Cuando he toreado Con él Dentro de la rivalidad Que tenemos Me cuesta Me cuesta Verle delante del toro ¿No? O sea Dentro de los nervios Que yo tengo Cuando yo toreo Pero verle a él Me pone nervioso De hecho Si toreamos juntos Siempre estáis pendientes Estamos pendientes De uno y del otro Y yo ya he dejado De ir a verlo torear Cuando torea él Por ahí Yo tengo libro Y tal No suelo ir No suelo ir Porque no Muchas veces Tienes que decirle A un hermano Júgate la vida O aprieta Que este es el momento Y tal Y la verdad Que eso es duro ¿No? Es duro Claro Porque tú además De hermano Eres el hermano mayor Y Damián Alguna vez ha dicho Que él en quien se fijaba Era en ti O sea Tú eras su ejemplo Sí Bueno Si yo me aficioné A los toros Por mi padre Él se aficionó Por mí Porque él Desde muy pequeño Ha viajado conmigo Ha venido conmigo A muchas ferias Que hemos toreado Venía conmigo Al campo Que le iba sacando De vez en cuando A una becerrita Bueno Pues que veía Que tenía condiciones Y él Bueno Pues se ha ido empapando Desde muy pequeño De toda mi carrera ¿No? Entonces bueno Pues él ha visto En mí un espejo Y a día de hoy Pues seguimos entrenando En cuadraditos Mira Javier Mira Se lo cortas así De pequeñito Si quieres mi cuchillo Uy madre Ese cuchillo Este sí que Hay que picarlo Bien picadito Con eso puedes entrar A matar y todo Para hacer una ¿Cómo se dice? Un salpiconcito Y que sea tipo Micropisto Un cuadradito así Pues luego le pasas así Y ya está Claro O sea que Y entrenáis juntos Entrenamos juntos Y bueno Pues no dejamos de aprender El uno del otro Y bueno Pues también La lógica rivalidad Que debe de existir En el Por ejemplo Habéis toreado Varias veces juntos Entre ellas en Fijón Cuando tomó Daniel Alternativa Pero nunca habíais hecho Un mano a mano ¿No? Como el del pasado 24 de abril Fue en Villoria 24 de abril Sí que toreamos Un mano a mano Que era la primera vez ¿Tampoco habrá habido Entre hermanos Había habido algún Mano a mano así? Sí Tendría que tirar De hemeroteca Pero sí Seguramente que Que sí que haya habido Pero bueno La verdad que Nunca habíamos toreado Mano a mano Sí que habíamos toreado Interna Y bueno Vuelvo a repetir La rivalidad Pero rivalidad distinta ¿No? Porque bueno Cuando toreas Con otro compañero Pues tú lo que quieres Es siempre estar Por encima de él Y mejor que él ¿No? Y bueno Pues si te enviste a ti el toro Mejor que Que si le enviste a él Pero en el caso de Damián A ver Yo quiero estar mejor que él Pero Pero quiero que el toro De él también en vista Que le esté bien Que disfrute ¿No? O sea que bueno Son rivalidades distintas ¿No? Y en Villoria Mira En cuadraditos Y en Villoria Era la primera corrida Que había de la pandemia En toda Castilla y León Y en Salamanca Desde la feria El 19 ¿No? Fue la primera Correa de toros Que se anunció En la provincia De Salamanca Desde el año 2019 Y era la primera Correa de toros Que se anunciaba En Castilla y León Pero en este año Porque ya se habían dado El año pasado Sí que hubo Toros en Ávila Y hubo toros En el espinar Me parece Hablo de Correa de toros Y bueno La primera anunciada Este año En la provincia De Castilla y León Era Villoria ¿Y qué balance haces De aquel día? ¿Con qué imágenes te quedas? Imagino que entre Algunas de ellas Con las ganas Que tenía la gente De toros ¿Verdad? Muchísimas ganas De toros Se vio En el ambiente De los días De los días previos Y bueno Luego con la tarde En general ¿No? Porque bueno Quitando que el día Pues molestó mucho el aire Que el aire para los toreros Es malo Es malo Sí Pero el resto de la tarde Pues bueno Fue una tarde En la que envistieron Envistieron mucho los toros Y bueno Pues Fue una tarde bonita También Se cumplían 20 años O sea En el mes de abril Se han cumplido 20 años De que yo tomé la alternativa Y bueno Pues hacía en la tarde Que fuera Que tuviera muchos condicionantes Para que fuera una tarde bonita ¿No? Luis Dinos ¿Qué estás haciendo? Mira Aquí estoy pochando la cebolla La cebollita Y el puerro Y el puerro Vamos Sí Le he puesto un poquitín de sal Así la cebolla A fuego lento ¿Verdad? No se carameliza Suelta jugos Y está pochadita ¿Vale? Y aquí Lo que estoy haciendo Es El mejillón Es una carne de mejillón Congelada Me trae siempre Un Digamos Mira Trae siempre Esta cuerdita ¿Vale? Esta cuerdita Que trae Que a mí no me gusta nada Echar la salsa Entonces Lo que hago es Sacarlo Para que esté Una salsa más fina ¿Vale? Más el bacalao Yo cuando hago Un tipo de bacalao Y le pongo salsa Me gusta Más cocerlo Queda más jugoso ¿Vale? Y después Cuando terminemos De cocer Esta agua Yo no la voy a echar fuera ¿Vale? Lo que hago es filtrarla Y esas bolsitas de hielo que hay Que hace hielo Meto esta agua Dentro de las bolsitas Entonces cuando hago Un bacalao al piripil Cojo un cubito de hielo Lo pongo en el aceite Y monta enseguida Porque es pura gelatina ¿Sabes? Entonces esto Claro, porque el bacalao Es muy gelatinoso Claro Entonces yo prefiero Siempre que hago con salsa Prefiero pasarlo por agua Un hervido flojo De que meterlo al horno ¿Vale? Me sufre menos el bacalao Bueno, pues mientras que Javier Mira que bien te está cortando esto Sí, perfecto Madre mía, perfecto, perfecto Bueno, pues seguimos Javier sigue cortando Porque Luis lo quiere todo perfecto Y aunque lo haya dejado muy bien Luis, ¿quieres que lo pique? Picadito, picadito, picadito Muy picadito Pero vamos, que lo ha dejado Y la cebollita también ¿Te parece bien? Voy aprobando Sí, sí, sí Te vamos aquí a dar Vas a salir por la puerta grande ¿Lo voy echando ahí? Sí Sí, vete echando ahí Mira, toma, si quieres Mira, tengo aquí unas patolitas Es que Luis tiene de todo aquí Pero vamos, si no con la mano Que para eso nos las hemos lavado ¿Verdad, Luis? Sí Sí, la cocina La cebollita también la quieres igual de picadita ¿No? Vale Imagino, antes nos contabas Antes de empezar a grabar Que ahora ya de mayor Ya comes de todo Pero cuando eras más joven Más pequeño Vamos, más pequeño Porque joven eres No sé si sigues una dieta especial No No sigo dieta especial Como de todo Y si es cierto que, bueno Aunque, bueno, pues Soy más de comer Un poquito con los ojos Yo enseguida me Se llenas Me lleno Como de todo Cosa que antes No hacía Y bueno La verdad que Que me gusta Me gusta comer Me gusta comer de todo Y variado, ¿no? ¿Cuál es tu plato favorito? Pues me gusta comer de cuchara Me gustan las lentejas Me gusta el cocido Y luego también me gusta Comer picoteando ¿Te gusta ¿Te gusta la carne de Lidia? Guisada Sí, me gusta Me gusta mucho, sí ¿De Lidia la compañera? No, ¿eh? Sí, sí La carne de Lidia Que te iba a decir Yo mientras tanto Te estaba mirando Y digo Es que no perdéis Lo de ser torero Matador No lo perdéis Hasta ahora mismo La postura que tienes Es que parece Que estás O sea, lo lleváis todo el día ¿No? No desconectáis Bueno, pero yo creo que ya es Es que Es nuestra forma de De ser y de Y de andar, ¿no? O sea, tampoco Hay gente que te ve Y dice Pero es que es nuestra Nuestra forma, ¿no? Una vez le preguntaban A Gregorio Gregorio Sánchez Que cómo andaba un torero Y dice Pues tiene que andar Como es, ¿no? Lo que pasa Que bueno Pues en la plaza Sí que Pues trata de De estar en torero De entrar a la cara Del toro en torero De venderlo un poquito Y quizá todas esas cosas Se te queden luego A la hora de De andar en la calle Y en la vida ¿No? Y la elegancia Esa que tenéis Esa elegancia también Luego se traslada Ya no al caminar Sino pues es lo que decías antes Lo de los valores Y eso Lo trasladáis también En vuestro día a día Sí, yo creo que sí Que a mí el toro Me ha enseñado Una cantidad De valores Tremendos, ¿no? Date cuenta Que con solo 14 años Empiezas a juntar Con gente Mucho más mayor que tú De... Bueno, pues Con gente que Bueno, pues Que ha pasado Muchísimas cosas Y tal Y bueno, pues Sobre todo El respeto Las jerarquías ¿No? Todo eso El toro Lo tiene siempre Muy presente, ¿no? Y una cosa Que me pareció Muy curiosa En una de las entrevistas Que te hicimos Para el programa De la tele Café TV Fue Que nos estuviste contando Que tú Tenías que hacer dedo Para ir a los... Cuéntanos Porque, claro Eso te lo cuentan De hace 60 años Los toreros de antes ¿Vale? Pero a alguien joven Como tú Nos chocó muchísimo Cuéntanos Cómo fueron tus inicios En ese sentido Quizás fuera yo De los últimos ¿No? Que lo hiciera, ¿no? Bueno, yo vine Para... Yo me trasladé De León A Topas Donde estaba mi abuela Y no conocía Nada del mundo del toro ¿No? Y bueno Pues a partir de ahí Tuve que ir Labrando mi carrera Y yo sabía Que, bueno Pues que me fui enterando Poco a poco Lo que eran Los tentaderos Y lo que era, bueno Pues que vinieran Toleros de invitado Y que tú Y que tú podías ir Y bueno Pues torear después Y tal Y bueno Pues poco a poco Pues Mi carrera Pues fue así ¿No? El ponerme en la carretera Hacer dedo Buscar Tentadero Y me recorrí Bueno pues Todas las fincas De Salamanca ¿No? Y bueno Pues tengo Pues muchísimas anécdotas De gente que me ha acogido En la carretera De, bueno pues O de noches Que me ha tocado Ir andando Y tal Bueno la verdad Que lo pasé Mal Pero si ahora Hecho la vista atrás Son los recuerdos Más bonitos De la profesión ¿No? Eso es que es el romanticismo De... Sí Madre mía Luis ¿Has visto lo que tenía Lo que es Querer una profesión A llamada? Sabes a mí Como gusta mucho De... Cuando dicen Cuando dicen Chaval Que tienes cuerpo De torero ¿Eh? Yo ahora que he delgazado Unos cuantos kilos Me dicen Te estás quedando Como un torero Es porque Siempre estáis En forma Siempre estáis Delgaditos Siempre estáis Sí Por eso le preguntaba yo Antes Lo de que si seguía Una dieta Concreta No Lo que pasa Que sí Que es cierto Que Que Llevamos Una... Dieta no Pero de preparación Llevamos una preparación Muy estricta Y eso es lo que te hace Pues más o menos Mantenerte ¿No? Bueno A mí no me gusta Tampoco Pasarme de De peso Ni Ni verme mal ¿No? Porque yo creo que Cuando ves a un torero Lo primero que tienes que verlo Es Es enfibrado Y la cara un poquito afilada Eso te da señal De que De que está preparado Y de que De que está Entrenando ¿No? Si ves a un torero Más fondón Dice No se prepara tanto Y no está tan metido En la profesión Eso es un poco Lo que hablas De respeto Porque es un poco De respeto A tu profesión Claro Luis ¿Qué has hecho? Que te veo Mira Aquí la agua Ya ha empezado A hirvir He puesto el bacalao Con la piel Con la piel Para arriba ¿Vale? Y ahora lo dejo Estar aquí Que se Vaya Que se poche Digamos Y sigue Espochando Aquí Y aquí Ya está la cebolla Pochada Ah Y la has echado He puesto los mejillones Ahora le voy a echar Un chorrín De vino blanco De vino blanco Dejamos que El vino blanco Se va a por Para que no sepa Mucho alcohol ¿Vale? Y no le voy a echar Ni tomate Ni le voy a echar Nada Solo con los mejillones Y ahora le echo Un pochitín de agua Y después los trituramos Y hacemos una La crema Una crema fina ¿Vale? Y después cuando Ya esté ya casi pronto Le echamos un pochitín De nata Pero que pena Con los mejillones Tan ricos Que tienen una pinta Los vas a triturar todos Este es Mira Este es lo que vamos a hacer Mira Estos Los he dejado Y los vamos a poner ¿Como una vinagreta o como? Sí Tipo Ah vale Que es el salpicón Que decías antes La cocina Lo que intentamos siempre Javier también es Aprovechar todo ¿Vale? Porque siempre dicen Que la ganancia Está en el cubo De la basura Entonces Te sobran los mejillones Con un pimentito Con una cebollita Un poco de aceite Un poco de vinagre Le echas aquí Le vamos a echar Un pochitín de berejil Bien aliñadiños Y tienes Un aperitio Así da gusto Entrar en la cocina ¿Eh? ¿Sabes? Pero es verdad Que Luis lo aprovecha todo Y luego eso El caldito Que lo congela Para cuando haga No sé qué ¿Alguno me ha Se me ha quedado Un poquito por ahí? No hay problema Mira Arreglado Y lo que hacemos es Póngelo para aquí Ya también Está cogiendo color Esto ¿no? Sí La cocina es Paciencia ¿No? ¿Sabes? Yo creo que paciencia Y mucho cariño ¿Verdad? Sí Cariño Paciencia Porque Mira A mí Lo que cada vez Me gusta menos Es la comida rápida ¿No? Mira Me han dicho Estos días Que en la Plaza Mayor Van a montar Otra franquicia ¿No? Y a mí Me entristece un poco Porque la Plaza Mayor Que tenemos en Salamanca Una plaza preciosa Que toda la vida Con las terracitas Con los pinchitos ahí Y que cada vez Las franquicias Vayan comiendo más terreno Al final Nos están llevando Por un camino Que tenemos que comer Comida rápida Eso es cierto Y además Este tipo de comida No se tarda en hacer No Ya me dirás Nosotros aquí Tenemos un programa Porque estamos hablando Claro Y vamos haciendo las cosas Pero esto es fácil De hacer Javier Hablabas antes De los valores De la toromaquia Y tú has aprendido Tú hace como Cinco años o así Tuviste una enfermedad Y has comentado también En alguna ocasión Que ahí en ese momento El toro El torero Ayudó O venció al hombre Para mí fue fundamental O sea A mí me detectan Una enfermedad En el mes de Un cáncer En el mes de enero Y bueno Pues tengo Me pongo En manos De los doctores De mi doctor Luis Carrasco Y bueno Me opera enseguida Y bueno Pues enseguida Me pongo Con el tratamiento Un tratamiento Duro Que bueno Que yo creí Que al ser deportista Y al no haber bebido Ni fumado Nunca Pues lo iba a superar bien Y la verdad Que me costó ¿No? Me dejó un poquito Los efectos que tenía Me dejó un poquito Machacado Pero fíjate Que durante la recuperación Que nadie sabía O muy poca gente Sabía Que yo estaba Que yo estaba enfermo Recibo la llamada De mi apoderado De que nos contratan Para la feria de Sevilla Para matar la corrida De toros De Miura El 17 de abril Cuando yo estaba En un proceso De recuperación Y bueno Pues la verdad Que le dije al apoderado Digo No lo dudes Hazlo Y tú crees Lo que estás pasando Y tal Y digo Hazlo Y llegué a la Te viene bien Que te vienes arriba Y bueno Pues llegué a la A la consulta De la oncóloga De Yolanda Y bueno Pues lo primero Que le dije Digo Necesito llegar Al 17 de abril Para matar la corrida De toros De Miura En Sevilla Y tal Y me dice Imposible Y qué cara Me vería La oncóloga Que me dijo Dice Pero tan importante Es para ti Con lo que estás pasando Llegar a esa cita Y torear Y digo Para mí es primordial Y me dice Pues no te preocupes Que te voy a ayudar Sé que es difícil Pero te voy a ayudar Y a partir de ahí Bueno Pues me marqué ese objetivo Y en los momentos En los que me venía Indudablemente Me venía abajo Porque Era duro Siempre estaba el torero Ahí tirando Y con esa fecha Clave Ahí pendiente Y de poder llegar Y bueno Pues a tan solo 19 días de esa fecha Me dan el alta Me dicen que estoy curado Y bueno Pues me dice La oncóloga Que a partir de ahí Trate de hacer Un poquito De vida tranquila Y digo Digo vida tranquila Y ahora mismo Bueno pues me voy Para el campo Y fueron los 19 días Más intensos Que yo he vivido En mi vida Sí porque encima Sevilla y Miura Y además Bueno Cada vez la quimio Me iba dejando Un poquito más machacado Y bueno pues cuando Voy picando esto ¿Verdad? Sí Javier Mira Si me los puedes hacer así Mira Se lo va complicando Aquí el amigo Y bueno pues Llegué a la cita Vamos a pasarlos Aquí por la Y bueno ha sido De todas las corridas de toros Que llevo en mi carrera Que serán alrededor De unas 400 Entre Europa Y América Ha sido la corrida de toros Más emotiva Que yo he toleado Bueno recuerdo que Yendo para la Yendo para la plaza Joder me temblaban Me temblaban las piernas ¿No? Y bueno pues eran sensaciones Que había tenido Pues a lo mejor La primera vez Que me vestí de luces ¿No? Y bueno pues Después de De torear Y de regreso al hotel Bueno pues Fue uno de los días Más felices de mi vida ¿No? Porque ahí sí que era Volver a la vida Doblemente Sí, sí Además mira Me preguntaban En el patio de caballo Me preguntaban Me hacían una pregunta Y me preguntaban Que qué sensaciones tenía ¿No? Y le decía Bueno pues Las lógicas que tiene un torero Cuando se viste de luces Y en una plaza como en Sevilla Y para matar una correa de toros Como la de Miura ¿No? Pero que bueno Dentro de De esa incertidumbre De ese Bueno De 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 esos miedos Bueno pues me sentía muy El miedo ese Me hacía sentirme muy vivo ¿No? Y después de todo lo que había pasado Era una sensación que me encantaba ¿No? Y era Y ahí ya sí que fijo Fijo Estaba recuperado Ese día sí que fue tu alta De cintura Cuando ya terminé Ya supe que Que estaba curado Del todo Luego bueno pues todavía Por la medicación Pues tu cuerpo Claro es que se lo habían pasado 19 días Sí Tu cuerpo bueno pues Yo estaba un poquito más hinchado Y tarda un poquito en salir Todo lo que te han metido En el cuerpo Pero yo sabía que ese día Ya había avanzado muchísimo ¿No? Y bueno Echando la vista atrás Pienso que fue una locura Pero bendita locura ¿No? La bendita locura Luis acabas de echar ahora Los espárragos ¿Y esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo hago? Mira Esto Haz así un manojito Un gorroño Hay tus dedos Luis Ahora ya te lo he hecho Pues ya no le falta grado Sí Pero ahora Hay que Picarlo así más Bien picadito Me encanta Este es trajil de mi huerto ya Ah este ya es de tu huerto Ah pero del huerto este Que tenías tú aquí Mira los espárragos Lo que hacemos Es metirlos un poquitín de agua Para quitarle el crunches Que tienen Pero solo un poquito Solo un poquitín No tienen que hervir Nada Mira solo pasarlos Que queda la clorofila En el espargo ¿Vale? La verdura no hace falta Cozerla demasiado Porque si la cuentes demasiado Pierde mucho Pierde mucha clorofila Sales minerales Pierde mucho Y cuéntanos Que vas a sembrar tú En tu huerto Pues mira Que con la vara Que has dado con el huerto Menos mal que te ha tocado Pues mira He semblado Tomate cherry Tomate de león Un tomate Tomate de león Buenísimo Ah no sé cuál es Tomate de león Es uno carnoso Que es Buenísimo Perdona que te corté el ocho Ahí no Es remolacha Pimientos de padrón Vergenas Calabacín ¿Y ya lo has sembrado Todo eso? Sí, sí, sí Después del goteo Y todo No porque Lo han dado Que lo tenéis que limpiar Y tenéis que hacer Yo soy como los toreros Cuando voy a la plaza Voy Olé ¿Eh? Tienes ahora que pasar La crema De los Pues entonces Como vas a hacer Ruido Para que no nos moleste Vamos a hacer Nuestra segunda pausa Para la publicidad Mientras que Luis Va triturando ¿Qué vas a hacer? Los mejillones ¿Pero qué son? Los mejillones Con la verdurita Que ha picado el maestro O sea Todo eso Que ya has pochado Que has pochado antes Lo has mezclado Y ahora lo vas a triturar Un poco de vino blanco La nata Y sale pimienta Vale Entonces eso es lo que vas a triturar Mejillones Todo lo que ha pochado antes Y tal y cual Que ya no me acuerdo Que has hecho Todo eso Lo va a triturar Con Lo va a triturar Con los mejillones Bueno pues Luis Ya tiene batido Esa crema tan maravillosa Y ahora ¿Cómo la has dejado? Enséñanosla Bien Solo que ahora Lo que voy a hacer Mira Lo que voy a hacer Es Esta cucharita Pasarla Por un colador Aunque así La salsa Queda mucho más fina Pero está muy líquida ¿O no? Ah bueno Porque ahora Lo que se queda ahí Mira Ves Pongo Y lo que hago es Y esta salsa Es para echarse ahora Por encima de Para echarse por arriba Del bacalao Y todo el mejillón Que queda aquí ¿Sabes lo que hago? No Hago un Un paté No Hago un Un relleno Para hacer empanadillas Ves Queda aquí La cebolla El mejillón Claro Pues aprovecha todo ¿No? ¿Cómo has hablado? O sea luego Haces una empanada Con eso Para ellas Sí mira Porque esto es Mejillón y verduritas Qué bueno Ah claro Y la has hecha ahí La nata y todo Claro Mira Y aquí queda La salsa fina Fina Mira Con una cuchara Vamos moviendo Bueno Javier Eso se lo puedes hacer A tu mujer Por todos los años Que te lleva haciendo Ella a la comida Y a las cenas Sí Lo puedo intentar El programa queda Grabado y subido a YouTube O sea que te lo puedes ir viendo Sí es verdad Es verdad Este o cualquier otro En cuanto voy yo pasando Puedes ir picando 40% Ya sabes cuánto es De esta manera Compras la pata Te vale más caro Más sabes que compras Lo que es O qué es Pues nada Yo hago caso De lo que tú nos dices Pues pulpo cocido Pues ya está Y además fíjate La de trabajo que nos quita Y queda Antes nos decías Javier Que tú fuiste torero Casi por tu padre Pero supongo que tendrías Toreros de referencia Sí Bueno Luego Si es cierto que Una vez que ya te inicias En la profesión Y que Y que vas avanzando Bueno pues A lo mejor No es que tus gustos Cambien y tal Pero Pero vas ampliando Bueno Vas ampliando Pues los toreros Que te gustan Y Y que te van aportando Aportando cosas Creo que todos los toreros Cuando empezamos Y no solo cuando empezamos Si no Ya cuando está más avanzada La carrera Siempre te vas fijando En toreros Y yo creo que es bueno ¿No? Seguir Siempre Aprendiendo de De toreros Incluso hasta de novillero ¿No? Hay veces que 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 puedes aprender De todo el mundo ¿No? Y bueno pues En aquella época Bueno pues Me gustaban muchos toreros Y Y luego bueno pues Tengo que Que resaltar pues Pues los toreros de Salamanca ¿No? El maestro Santiago Martín Elviti Julio Robles Que buena persona Julio Robles Pero bueno pero Aparte de ellos De ellos Bueno pues ha habido Muchos toreros muy buenos Como ha sido Mi maestro Juan José Flores Blázquez Víctor Manuel Martín Chanito Ha habido muchos en Salamanca ¿No? En los que Poderse Poderse fijar Toreros muy buenos Que aportaban muchísimas cosas ¿No? Te iba a preguntar eso Que si ser torero en Salamanca Es un poco más fácil Aparte de por la gente Que tienes a tu alrededor Porque se vive Porque en Salamanca Se vive mucho La tauromaquia ¿No? ¿O es una sensación Que tenemos? Sí, hombre Date cuenta que tienes Muchísimas ganaderías cerca Que te puedes preparar Que es una tierra De muchísima gente Que vive del campo Que vive del toro Y de muchísimos aficionados ¿No? En cierto modo Eso te ayuda ¿No? Estar rodeado De tanta gente Bueno pues Entendida del mundo del toro De tantos profesionales De tanta gente De tantos ganaderos Eso te ayuda Indudablemente ¿No? Tienes una niña No sé si en algún momento Te ha dicho que papá Déjalo O si a ella le encanta O todavía muy pequeña No, no, no Ella de momento No me ha dicho No me ha dicho nada Y sí que le gusta Sí que le gusta Verme Y bueno pues El otro día Pues ahí Tienen que hacer trabajos En el cole y tal Y bueno Pues uno de los trabajos Que hizo fue sobre Sobre mí La verdad Y la verdad Que bueno Le quedó muy bien Y a mí me gustó mucho Bueno ¿Has tenido suerte? Aunque no Porque también hay chicas Que se dedican al mundo del toro Pero ¿Tú querías tener un niño Para que fuese torero? O dices Mira Lo que ha sufrido mi madre Ya no Y mi padre Ya no Mira si te digo Que la profesión Que he escogido Es la más bonita Del mundo No me equivoco Pero que Para un hijo No la quiero También te lo digo Sé lo que se sufre Sé que Tienes muchas satisfacciones En ella Pero Pero también tienes Desilusiones Y bueno Pues Para un hijo Verlo sufrir No No me gusta No me gusta Claro Pero no te quedaría otra Que Entenderlo Si tuviera un hijo O mi hija Decidiera ser torera Pues tendría que ayudarla Pero Pero que no sería Que no me gustaría Y cuando se ama Tanto una profesión ¿Cómo se lleva el hecho De que haya gente Iba a decir tanta gente Pero no es tanta gente Gente Que se mete contra esta profesión Que se atacan Y además que De forma Un poco descontrolada Pero eso Eso es ahora ¿No? Porque yo me acuerdo Cuando yo empecé No tengo Y no hace tantos años Hace Veintipico años Estamos hablando No había tanta gente Que estaba en contra Del mundo de los toros O sea Podía haber gente Que a lo mejor No le gustara Pero no lo criticaba O no estaba No sé en qué momento Esto ha girado Para Para tener Tantos ataques Por parte de De políticos Y de Falsos animalistas En los que Bueno Pues que parece que La tauromaquia Es el 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 objetivo ¿No? O bueno Pues no sé Yo la verdad que Se lleva Se lleva mal ¿No? Porque Bueno Pues hace No mucho tiempo Los toreros Eran mirados Como Héroes Estaban dentro De la Iban Unidos A la sociedad Muy fuerte Y bueno Pues eso Se ha desligado Un poquito Y siempre os ha dicho De todas formas Que más animalistas Que vosotros Más amantes De los animales Desde luego Más que queremos Nosotros A los animales Más que los cuidamos Pero eso por mucho Que se lo expliques A un animalista Es como Como explicárselo Algo duro ¿No? O sea No No quieren entender ¿No? Explicarle algo A alguien que no quiere entender Es Es nefasto ¿Vosotros seguís a lo vuestro? Sí Desde luego Es que no nos queda otra Que bueno Pues que estar a lo nuestro Que vivir nuestra profesión Día a día Y olvidarnos De todo ese tema De todo ese tipo de cosas Aunque fastidian Y creo que las debemos De defender Y unirnos Para que eso no pase ¿No? A ver Luis Que nos vamos a perder Aquí Aquí hemos echado Todo lo que ha partido Él Como si fuera una vinagreta Pero tal Ahora vamos a moverlo Javier El pulpo Y lo mezclamos Lo movemos ¿No? Bueno pues en lo que lo mezcla Javier Que tenemos una sección De curiosidades Tenemos que dar paso A nuestra sección De curiosidades A nuestro Sabías que El bacalao Producto estrella De nuestro programa de hoy Es también el producto estrella De la gastronomía portuguesa El pescado en general Es el ingrediente preferido Por nuestros vecinos Cada año Consumen una media superior A 56 kilos por persona Más del doble Que la media europea Y 11 kilos más Que los españoles Los portugueses Gastan un 75% Más en productos Procedentes del mar Que encarne Una media de 327 euros Por familia 100 más Que por ejemplo Las familias españolas En el país luso Se consumen al año 600.000 toneladas De pescado Al no producir tanto Se ven obligados A importar De otros países Entre ellos España Rusia Suecia Y Países Bajos Este producto Es tan importante En Portugal Que cuentan con un ministerio Específicamente Dedicado a la pesca Y otros asuntos marítimos El ministerio del mar Bueno pues Siguen aquí ellos Porque Javier Está ahí mezclando Y que te está diciendo Luis Que tienes que echar Esto que se llama Esto es pimienta ¿No? Pimienta Pimienta Tenemos que echarle Que yo trataba de quitar el tapón Y no Escucha Javier Voy a hacer Ahora Que ya se va a abrir Un poco el tema Voy a hacer aquí Un curso de cocina Para tobreros Voy a llamar a tu hermano Está bien Claro que sí Escúchame Luis Entonces Vinagre Todo aquí mezclado Vinagre y pimienta Un poquito de sal Vale Y se mezcla bien Y ya está Sí Mira Vale Y aquel pulpo Que es el que sobraba Que le estás haciendo Aquí este pulpo Sabes lo que me ha venido a la cabeza Ya que teníamos pulpo Si tú vas sobre la marcha Es que eres un genio Pues lo he cortado en taquitos Y luego cuando pongamos el bacalaocito La cremita por arriba Los esparguitos Cogemos un pulpito de estos Un palito de pulpo Y lo ponemos por arriba del bacalao Es que Luis es genial Es un genio Eso no lo tenía pensado No Pero lo ha visto Sobre la marcha Impropiando Sí, sí, sí Es buenísimo ¿Has visto? Pues ya estamos a puntito de acabar Cuéntanos Javier Cómo ves Bueno, cómo ves no Cómo estáis viviendo el sector Porque hablamos de tantos sectores Afectados por la pandemia Pero es que el vuestro Es uno de los más afectados Y que casi no se habla Sí La verdad que bueno Ha sido A nuestro sector le ha afectado muchísimo Porque date cuenta que Yo he tenido la fortuna El año pasado De vestirme una sola vez de luces Y este año Ya me he vestido otra vez de luces Pero hay Compañeros que A lo mejor llevaban O llevan año y medio Sin vestirse de luces Sin poder ejercer su profesión Y detrás de De todos estos compañeros Hay familias que viven de Que viven de Bueno, pues de De su profesión Y las ganaderías Que tienen que mantener Y las ganaderías O sea, englobando todo Y la verdad que ha sido Todo esto de la pandemia Ha habido sectores que le ha afectado Más que a otros Y el nuestro es uno de ellos Y decías antes En el programa Que por ejemplo Hemos visto Pues imágenes No sé Que daban un poco de vergüenza O mucha vergüenza De la plaza El día que se levantó El toque de queda Y sin embargo En las plazas de toros Siga habiendo limitaciones De aforo Sí, mira, por ejemplo En Villoria Permitían Un 30% Del aforo Que apenas eran A lo mejor 550 personas Y había un plan De contingencia Contra Contra el virus Con sus medidas De seguridad Del metro y medio Del gel De la temperatura De estar todo el rato Con el megáfono Diciendo No te bajes la mascarilla No se puede comer No se puede beber No se puede tal Y luego verlo del otro día Pues la verdad Que te llama un poquito La atención Por el hecho De que todavía Los toros Siguen Con ese límite De aforo Que bueno Tenemos que ser conscientes De que Bueno pues De que se ha acabado El estado de alarma Pero que no se ha acabado La pandemia La pandemia sigue ahí Y poco a poco Estamos combatiendo Con las vacunas Pero que todavía Nos ha pasado Claro Y eso Y que vosotros Por ejemplo Es una forma Aunque sigáis con protocolos Que podéis seguir el protocolo O sea Que os podrían A lo mejor Ampliar un poco Porque sí Que se cumplen Los protocolos Yo creo Que deben De ampliarlo Un poquito Para que Las correas de toros Para que Los festejos Taurinos Puedan ser Viables El empresario Hace un esfuerzo Pero tiene que Tener Bueno pues Un aforo Que le pueda permitir Afrontar esos costes Javier Vas implantando Tu tapita Mira yo La he implantado así Sí Implata tu tapita Fíjate Y bien fácil Que nosotros Porque hemos estado hablando Pero al final Es que Partir toda la verdurita Bien partidita Los mejillones Y el pulpo Lo hemos comprado El pulpo Ya cocido Los mejillones También Que queremos Está todo Bien fácil Esto lo puedes hacer Tiene una pinta Tremenda Vaya Y encima sano Espero que a todos Los que estén en su casa Les esté gustando Un poquito más ¿No? Lo vas a comer tú Tú sabrás lo que comes Javier Y luego ya Para decorar Los espárragos Estos Sí Mira Tengo Para dar un poquitín Estos espárragos Mételos así Por arriba Ajá Vale Déjalo ahí Esto lo pongo por aquí ¿No? Para decorar Vale Y tenemos Toma el cuchillo Si ves que no lo coges bien La presentación Siempre es importante ¿No? Hombre Que te diga Luis Dile Luis Bien presentado La diferencia Entre un buen cocinero Y un mal cocinero Es que el bueno Coloca las cosas Y el malo La tira Vale Tenemos nuestra tapita Javier se va a poner bien ¿Vale? Y ahora ¿Y la has hecho tú? Mira Javier Tengo aquí Estos espárragos Tú Colócalos Como quieras En el plato Mira Yo los he colocado Así Porque voy a coger El lomo de bacalao Que el bacalao Lo habías cocido un poco ¿Verdad? Vale Un poquito de bacalao Tú colócalos Como te Lo puedes coger Con la mano Si como está Bueno Si por no Porque no los pillo Que si te parten Esto también ¿No? El pulpo también ¿El pulpo? O el pulpo va después Con la decorada No, el pulpo va después Tienes aquí Con el bacalao Tienes el bacalao aquí Cógete el lomo Que tú quieras Que colócalos Hondos Vale Y si la dejásemos Un poquito más espesa Podría Bueno Sí, más espesa También Y No, pero yo digo Para un paté Para untar Eso no se podría ¿No? Porque es muy líquido No También hay una cosa Los platos El plato hoy Perfectamente Lo pueden comer Los celíacos ¿Vale? Porque no hay ningún problema De Vale Y ahora con el pulpito Tenemos La La cremita Tipo caldo Y esa crema También se puede servir Como una crema de mariscos Para beber Te quiero decir Mira A ver El pulpito que le había sobrado antes Mira Qué mono Vale Y esto lo pongo yo por aquí también ¿No? Sí, lo que tú quieras Y ahora Mira La crema Te das cuenta Y es más Una crema Tirando Crema Sí, sí Para beber Para Como una sopa Qué rica Mira Aquí cada uno Su propia creatividad Ay, perdón Nada No te preocupes Toma, Javier Salsella Como tú quieras Qué buena pinta tiene Ojo Y la crema esa Está buena Tiene una pinta De estar buenísima Yo creo que ha dejado Muy separado El bacalao ¿No? Tú Cómo Hombre Que tu mujer va a ver el programa Queda bien Yo A ella lo que le va a gustar ¿Cómo se llama tu mujer? Chus A Chus le gustará Que se lo haga en casa Ahora, ¿verdad? Ahora que aprende Luego ya que lo haga en casa Ponte ahí Como tú veas Esto lo corto, ¿no? Sí, porque ahorramos Bueno, pues mirad Qué plato Fíjate, ¿eh? Un entrante Y un Bueno, que se pueden servir Los dos para primer plato Porque esto echas un poquito más Y ya tienes ahí el primer plato ¿Has visto, Javier? Mira Hemos cocinado Tenemos la cocina Tenemos la cocina limpia Y mira Aquí tenemos nuestro bacalao Con salsita Con salsa de mejillones Su pulpito pasado por la sartén Los parguitos verdes Y es un plato La verdad que sí Perfecto Y un salpicóncito ¿A que no te creías capaz de hacer esto? Pues no, la verdad que no Y además venías Con cierto nerviosismo Porque digo yo En la cocina no Que te ha costado decirme que sí, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que ha sido limitado Que más tiempo llevo Pero desde que empezó el programa Y hasta que me ha dicho que sí Menos mal Que ha venido Muchas gracias Así que la última vez que estuvimos Me dijiste que me había llamado Hace mucho tiempo Que no lo recordaba Y yo creo que sí Vas a tener razón Como siempre Pero bueno Al final estoy aquí Y agradecido Y la verdad que ha sido una experiencia Muy bonita Pues te agradecemos muchísimo De verdad Que hayas venido Porque sabíamos que te costaba Pues eso Que no A ver Otra cosa Que te haces así Mira Esto es espectacular Mira 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 Las lascas ¿Se llama eso? Sí Mira A ver ¿Qué vas a hacer? El bacalao tiene que quedar Con brillo Mirar en casa Mira La lasquita Con brillo, ¿eh? Todo el fin está aquí Metes a la boca Y te das un bocado Hombre, es que Si a ti El portu No te sale bien un bacalao Es para matarme Pues Javier Muchísimas gracias De verdad Nos hacía muchísima ilusión Que vinieras Y hemos insistido Porque queríamos Que estuvieras aquí Muchísimas gracias Lidia Que ya te digo Que ha sido una experiencia Muy bonita Y me ha encantado estar También a ti Luis Que he aprendido A lado tuyo Y bueno Nada Que Nada Que puedas seguir Con tu profesión Ya A ver si acaba todo esto Y ya podéis otra vez Ojalá que así sea Y que vuelva todo A la normalidad Poco a poco Luis Muchísimas gracias La semana que viene Estamos otra vez Ya sabes Ponte a hacer cortitos Para tu julia Un besito para la mamá Para Pilar Vamos La más importante Y en casa Podéis hacerlo Sencillo Y económico No hace falta tener Un bacalao de mucha calidad Un bacalao barato Podemos hacer Brigarías Con estos productos Muchísimas gracias a ellos Muchísimas gracias a mis compañeras Y gracias a ustedes Volvemos el próximo jueves Sean muy muy felices Buenas noches Música 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 Música